Música Joven Tarapotino protesta y pide al alcalde ayuda para personas indigentes. Un joven tarapotino del barrio Partido Alto no encontró mejor manera de solicitar solidaridad al alcalde tarapotino para las personas indigentes de la ciudad. Utilizando una pancarta, se apersonó al frontis de la Municipalidad Provincial de San Martín para exigir al alcalde ayuda para las personas indigentes que deambulan y piden plata en la ciudad en vez de estar gastando dinero en proyectos innecesarios como la ciclovía, tirando el dinero en vez de usarlo a favor de las personas que lo necesitan. Me estoy manifestando por las personas que no pueden, no pueden hacerlo. Esta es la voz del pueblo. Hay varias personas que necesitan apoyo del alcalde, necesitan alimento, los asentamientos humanos, las personas que están en la Giron, en la Inmaculada pidiendo apoyo todos los días. El señor que está en la Giron, Lima, que está pidiendo porque tiene Parkinson, que necesita apoyo. Hay bastante gente que necesita apoyo. Las ollas comunes que deberían implementar. Solo es una manifestación para esa gente que realmente necesita. ¿Qué te ha llevado a hacer esta manifestación justo aquí en el frontis de la Municipalidad Provincial de San Martín? No come bicicleta, no come alimentos. Y ellos necesitan de eso, apoyo. No grandezas, pero quizás con lo poco que le puedan compartir al pueblo, ya sé que el pueblo se va a sentir satisfecho. Y del alcalde Teddy se va a ir con un buen recuerdo, no va a ir repudiado por el pueblo. ¿Acabas de permanecer toda la mañana? No, no dispongo de todo el tiempo, pero yo pienso que ya se escuchó ya. ¿Ya? ¿Alguien de acá de la Municipalidad salió a atenderte? Sí, un regidor, pero en realidad no sé su nombre. ¿Qué es lo que ha dicho del regidor? Que va a haber las posibilidades de apoyar a toda esa gente y ahora en esos instantes están coordinando con la desarrolladora social para que vean este caso. ¿Este gesto tú lo haces de voluntad propia? Por voluntad propia, por bondad, por solidaridad. Porque yo me solidarizo con esas personas que no tienen que comer. Yo no lo hago, pasó una señora diciéndome, ¿tienes hambre? Ponte a trabajar. Pero no todos tienen la misma posibilidad. ¿Y tú solo no estás haciendo eso? Yo solo estoy suficiente, es esta pancarta, que detrás de esta pancarta hay miles de personas, miles de personas acá en Tarapota que necesitan del apoyo. No solo uno, dos, tres, cuatro, son miles. Hay bastante gente que necesita apoyo en esos instantes. La pandemia nos ha dejado a todos gravemente en crisis. Y es algo difícil poder levantarse de eso.